...por el puesto de SANAX, Torre de Desinfección, la señora Coqui Ramírez. ¡Bienvenida, Coqui! ¡Qué placer! Le hicimos dar la vueltita a la Coqui sin pedírselo, mirá. ¡Bienvenida, Coqui! Codito, 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 cinturita, cinturita. Pompis, pompis todo, Coqui. ¡Hola, Coqui! Gracias por venir. ¡Bienvenida, Coqui! ¡Bienvenida! Un placer, no lo puedo creer, lo vi el sábado pasado. Un éxito total. Felicito a todos a Canal 10, HD Ideas, a Cuarteto.com y acá el guacho, el número uno. Así que gracias por invitarme. Vivo acá cerquita, yo me vine. Listo, no podía, no venía. Dejé el barrijo ahí, me metí. De una, de una. De última, dejáte un par de bolsas de dormir, colcha, no sé, quedate este sábado que viene. Ya me quedo acá si estamos con la radio todo el día. Bien, cerré con Coqui todos los días, 95.1 por PENIX Pulso. Bueno, gracias, Damiancito, por este espacio. Les faltaba un toque femenino, la bicho estaba con fiebre hoy. Algunos dicen que usted la ató, la bicho, para que no venga. Yo la até a la bicho y le dije, salí de acá, me tocan mí. No, 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 no. Mi amor, mirá, yo le había traído ropa, prestado unos tajos, pero no, está con fiebre. Una onda impresionante El otro día tuvimos la oportunidad de salir al aire en su programa Quiero agradecerle a ella, a todo su equipo Por la buena onda que hoy me han recibido en el estudio De Pulso Con el fernet con Coqui Y la verdad es que impresionante lo que vimos Le dije en la segunda edición del Guacho Usted va a estar presente acá Cantando como usted también Así que ha venido La invitaste a cantar Para mí es una salida al baile Le mandamos a lo grande a Mariano La amigo Mariano y a full Que cuando pase todo esto es como un asado impresionante Listo Mariano Somos tendencia Tendencia puesto número 7 a nivel nacional Somos tendencia No puedo filmar Listo Mariano toda Córdoba habla de este dueto También Córdoba La Coqui Ramírez El baile en tu casa en vivo por Canal 10 Vamos Si Y donde está la pata arriba Eso Vamos Coqui A otro mundo en casa No hay ruble con Coqui Te lo dice el Guacho ¿Y qué dice? Arriba los fanáticos del Guacho Algarabía, 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 algarabía Esto de rosa para vos Como ese coqui Algarabía, algarabía, algarabía La pasaba ganó de noche y de día Algarabía, algarabía, algarabía Esto de rosa para vos Siempre está perdida El lunes 8 a mundo El lunes 8 a mundo Decirte un calabudo El marco y con la coqui Derechito vas a filmar Virtuos de atrofeta Y ya te cobrarás Y el jueves por la tarde Al volver a jugar Usando en el Facebook Las chicas buscarán Mensajito de texto Algo va a ser enganchada Porque la coqui quiere Algarabía, algarabía, algarabía La semana está perdida ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a carababía? Vamos a carababía Algarabía, algarabía Esto de rosa para vos Algarabía, algarabía, algarabía La pasaba ganó de noche y de día Algarabía, algarabía, algarabía ¿Qué es la semana? Para vos si te canté ¿Y dónde está la palma? Dígame la roca y mueva Dígame la roca y mueva Dígame la roca y mueva El guacho siempre con ustedes Vamos, roca y mueva Como los muertos de roca y Como los muertos de roca y Como los muertos de roca y Eso Algarabía, algarabía Arriba, algarabía, algarabía Sí, sí A ver, a ver en casa ¿Cómo cantamos? Arriba la pavilla Algarabía, algarabía, algarabía Esto de rosa Para vos si te canté Algarabía, algarabía, algarabía La pasaba ganó de noche y de día Algarabía, algarabía, algarabía ¿Qué es la semana? Una noche me da pelita Arriba, arriba, arriba La palma arriba Arriba, arriba, arriba La palma arriba Arriba, arriba Era noche sábado Llevando alegría para todos A todo el mundo Llevando el cuarteto ¿Cómo baila el cuarteto Damián Llero, Coqui? A ver, vamos ¡Vamos, eh! ¡Eso! ¡Fuerte y se aplauso! ¡Fuerte, fuerte, fuerte y se aplauso! ¡Fuerte y se aplauso por Dios! Para toda la familia ¡Fuerte y se aplauso por Dios! Mi tema favorito No, 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 tremendo Damián, quiero cantar eso Tremendo, tremendo Pará, pará ¿Cómo haces para tenerlo? Yo con un tema ya estoy Pará, vamos ¿Cómo es el pasito, Coqui Ramírez? ¿Cómo es el pasito? A ver, ponemos Hace el mambo Ahí va Ahí va Ahí va ¡Va! ¡Vaite! ¡Ahí va! ¡Va! Guarda el diálogo Guarda el diálogo Guarda el diálogo ¡Ahí va! Fuerte y aplauso para Coqui Ramírez Se queda un ratito más, ¿no? Si me deja me queda un ratito Sí, sí, sí Yo ya no doy más Ahí tenemos la producción que ha preparado algo fresquito No, yo no sé cómo hace El sábado pasado terminó todo Apagó la luz del estudio y faltaba una hora Damián Corda que seguía en el estudio bailando Ya vamos a ver cómo hacemos hoy Tremendo Con ustedes nos metemos en la casa de los cordobines Para ver qué está pasando en el Twitter Arroba Cuartito Somos tendencia número 6 Seguimos subiendo Seguimos subiendo señoras y señores Y puesto número 1 Número 1 en Córdoba Bueno, vamos ahí a la pantalla, algunos mensajitos Hay fotos, puede ser un poquito para compartir con Coqui Para compartir con Damián ¿Tenemos alguna foto? ¿No se lo tienen? Y si no también agradecerle a todos los que están trabajando Del otro lado, el control hizo una fiesta Se ha bailado todo con el guacho, con la Coqui Agradecerle a las chicas de Cuartito.com A Nati, a Aye, a Luli A Germán Cento A todos los chicos de Cuartito Yo fui codorista de Alberto Plaza Ochoa Sí, sí, lo sabemos Y él canta un hitazo, pero no lo preparamos ¿En serio? No, 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 a ver Acá lo estamos preparando Hace mucho tiempo que no lo canto Acá nos va a acompañar un poquito con el piano A ver Che, para Esto está pasando en vivo Un pedacito No puedo creer Porque nos vamos a la pausa Un pedacito Dale A ver ¿Cómo puedes decir que no ha pasado nada? Después de todo el dolor que le causaste a mi corazón Yo quise hasta morir después de tu partida Ahora vuelves tranquila cuando ya se acabó el amor Y es que sin ti me perdí en un largo invierno El dolor se me hizo eterno Y ahora resulta que tú Ahora, ahora dices que me amas Ahora que no queda nada Te mueres de amor por mí Ahora Después que te lloraba ríos Después de lo que yo he sufrido Ahora por ti Ahora sabrás lo que me hiciste Ahí va Se corta y se pega Es bien espontáneo esto No, no, tremendo Sí, sí Ahora te voy a decir una cosa Sí Que este tema En algún momento lo vamos a grabar a Duco Lo hacemos en vivo A Damián Ya tenemos la formación de plaza Y me la lleva cuando se rompa Cuando termine la cuarentena Me la lleva, no sé Ahí metemos baile en vivo Coqui Oh, sí Yo voy a Damián Bien A pleno, eh Para vos, Rating Córdoba Rating Córdoba Esto lo quiero subir en las redes sociales Para vos, Flavia Pop, eh Me lo subí El baile en tu casa, Damián Córdoba Coqui Ramírez Mauricio David Pupu Marcelo Canal 10 Señoras y señores No vamos a la pausa Sigue el guacho Sigue Coqui Ramírez Pupu Marcelo ¿Dónde andas? Comparte el vaso, Pupu, eh Comparte el vaso Ya venimos Ya venimos Ya venimos Seguimos siendo tendencia Por la pantalla del día Nos vamos con estas recomendaciones Dale